¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Oigan, estoy súper contenta porque no sé si ustedes lo notan así como de primer vistazo. Si me siguen en Instagram ya saben que, pero tenemos nueva cámara. Y este es el primer video que se graba con esa nueva cámara. Y la verdad es que estoy muy contenta y súper agradecida con ustedes, sobre todo porque parte de todo esto es gracias a ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Ya era justo, ya era necesario tener un mejor audio, mejor calidad de video. Entonces, pues estoy muy contenta y muy emocionada para ver qué videos vamos a grabar con esta cámara. Hoy, en este video, les voy a platicar la parte 2 de aquel caso de Instagram de Franco Bonifacio. ¿Se acuerdan que había jugado la copa y le habían estado pasando cosas bien raras? Pues su caso sigue. Lamentablemente no se ha podido limpiar completamente de todo lo que liberó en aquel juego de la copa. Entonces, está un poco preocupado. Su caso está preocupante porque involucra a su perro, gato, toda su familia. No precisamente les está pasando algo al perro y al gato, pero pues se asustan y demás. Y pues son cosas que nos pasan a todos. Así que eso vamos a estar viendo el día de hoy. Recuerden que la parte 1 la grabé hace un tiempo. Se las voy a poner en un cuadrito aquí arriba para que ustedes vayan a ver esa primera parte. La entiendan y ya vengan a ver esta segunda parte. Pero de verdad el caso es que está muy, muy escalofriante. Así que les dejo mi TikTok. Recuerden que ya estoy súper, súper activa por allá. Subo unos 3 a la semana más o menos. Va a estar apareciendo por aquí o por acá. No sé dónde lo voy a poner. Cómo me pueden encontrar. Y mi Instagram también para que me sigan por las historias. Ahí es como más personal lo que les cuento y pues lo que voy haciendo en el día, etc. Y Facebook va a estar apareciendo aquí abajo. Ahora si me ven voltear de repente acá arriba es que acá está la pantallita. Y pues me va a costar trabajo porque la otra no tenía. Y pues no estaba acostumbrada a verme. Y ahora que veo esta puerta pues me da un poco de miedo. Así que bueno, vamos a empezar ya con este video. Ahora aquí les quiero hacer un corte informativo. Un corte corto informativo. Si quieren adelantenlo un poco si no lo quieren ver. Pero ustedes saben que yo no hablo mucho sobre los temas que están como muy latentes. ¿Sí me entienden? No, trato de no meterme más bien en ninguna controversia. Pero aquí yo les quería pedir un favor a ustedes. Y es que hablando de lo del COVID, del coronavirus y demás. Simplemente les quiero pedir que se cuiden mucho. Seamos responsables de nuestro cuidado. Porque toda mi audiencia es joven. ¿Ok? Nosotros tenemos altas probabilidades de curarnos del virus o de sobreponernos. Pero imagínense que contagiamos a nuestros abuelitos, a personas, tíos, familiares que tengan alguna enfermedad. Y que no sean capaces como de sobreponerse tan fácil. Entonces hay que ser responsables. Si se sienten mal, hay que reportarlo. Irse, hacer la prueba, cuidarse y quedarse en casa para evitar el contagio y demás. Ustedes ya saben. Entonces háganlo y cuídense mucho. Recuerden lavarse las manos mil veces al día. Y pues seguir como que las indicaciones. Eso es todo. Ahora sí vamos con este video. Ok, así que ustedes van a estar viendo en pantalla lo que yo les voy a estar contando. Pero bueno, este caso es de Franco Ezequiel o Franco Bonifacio. Y bueno, él lo que les había contado yo en el video pasado era que había jugado el juego de la copa. Que ustedes saben que es más o menos como la ouija. De que ponen el dedito en la copa y la copa se va moviendo a la letra que tú vas diciendo. O sea, bueno, la que te van contestando hasta formar una palabra así tal cual como una ouija. Entonces él jugó con dos amigos, un amigo y una amiga. Y a todos les habían estado ocurriendo como cosas. Y su amiga, la que había jugado con él, estaba desaparecida. No contestaba nada. No abría su casa, no nada. No quería decir nada. Hasta que al final explotó y les mandó fotos que él publicó. Este Franco publicó. Sobre cómo tenía moretones y le estaban pasando un montón de cosas. Y es por eso que él hace como por limpiarse. A pesar de que eso no ha sido muy efectivo. Ya que como vimos en videos anteriores. Pues su perro siente las energías. Su gato sobre todo también. Y pues esto es muy común en los animales. Pero lo preocupante es que ocurren cosas bien raras. Se le mueven las cosas en su casa. Se prenden luces. Se dañan aparatos electrónicos. Le reportan así de que oye, ¿por qué estás haciendo ruido? Y resulta que él estuvo solo y sin hacer ruido. O sea, tiene muchas cosas en muchas de sus fotos. O sea, porque él saca de repente para completar sus historias. Salen cosas por detrás. Y él a veces, o sea, quien le da notar es la gente que lo está viendo. Entonces él pues cada vez se preocupa más y más y más. Así que esta es la tercera parte que él subió. La 1 y la 2 la tiene en el primer video. Vamos a ver los, pues sí, las historias de esta tercera parte de su historia con la copa. La 1 y la 2 la tiene en el primer video. Ok, ya vimos algunas. No sé si recuerden, pero en el video pasado lo que tenía que ver ahí en su casa raro era que tenía como un muñeco tiki o algo parecido en su casa. Así como que colgado así en una pared. Y eso tenía mucho que ver porque tanto el gato como el perro sentían energía de ahí. Y le habían dicho que lo quitara. Esa cosa se movía. Entonces todavía tenía esta cosita ahí colgada y no sé qué conexión. Todavía él no sabe qué conexión tiene ese adorno que ya tenía en su casa antes de jugar la copa y el juego de la copa. Aquí ya se involucró un poco la policía, o sea, como más humanos. ¿Por qué? Por la simple razón de que, por ejemplo, tiene un piso arriba. Vive como en una torre de departamentos, pero el piso de arriba no es habitable. Entonces al escucharse ruidos, pues la gente reporta y la policía va. Entonces él es lo que dice que yo, o sea, no quiero estar aquí por ahora. ¿Qué está pasando? Porque esto no había ocurrido antes de todo lo del juego de la copa. Ahora, algo que resaltar en estas historias es que él hace un juego. O sea, a sus seguidores les lanza un juego. Tal juego consiste en... Dice, hoy tipo 3, o sea, 3 de la mañana, los que puedan vuelvan a ver mis historias a oscuras. Difundan esta historia para... O suban este juego a sus perfiles para que sus consejos se animen a hacerlo y cuéntenme qué les aparece, qué les pasó, qué sienten, etc. Ok. Las reglas de su juego que se había inventado era que fueran a oscuras, que respetaran el juego, que se pueden ver minutos antes de que sean las 3 o después. Y yo no sé si fue como una histeria colectiva o de que la gente se... Pues pensó que sí les iba a pasar algo porque muchas personas le empezaron a reportar Oye, se me apagó la luz mientras veía... Pues hacía tu juego. Oye, la tele se prendió. Oye, esto me pasa. Se escucha que alguien respira. No sé si gracias a lo que se hizo se pudo pegar algo porque... O sea, es algo que ya ha pasado antes de que se logra pasar como cierta parte de la energía y más porque él tiene mucha, pues, en su casa. Ahora, habrá la posibilidad de que todo esto puede ser ARG y que él realmente está como... Pues jugando con las mentes de sus seguidores para que se predispongan y esto les pase. Pero bueno, que prendan las luces, que les prendan la televisión, de que su perro gruña, de que se escuche una respiración, pues no creo que lo crees la mente de la persona que está haciendo el juego de Franco. Yo ya les había dicho que todo esto, mientras más atención le pongas... Bueno, es que a veces es imposible no ponerle atención. Pero bueno, mientras más atención le pongas, más lo atraes y más está ahí. Entonces, esto le ocurrió a él. Dice que ya todo estaba tranquilo, aparentemente, pero empezaron a pasar cosas otra vez. Aparecían bichos en su casa. Súper raro y random porque él está en un quinto piso, ¿sabe qué? Y de repente los bichos aparecían muertos y dejen ustedes de bichos gusanos y este tipo de cosas que ya no es muy normal que digamos. Como vemos en sus historias, su perro sigue muy nervioso. Reporta que a partir de unos días el perro siempre se la pasa escondido, no quiere salir para nada. Cuando en historias anteriores veíamos como el perro interactuaba mucho con él, se dormía con él y demás, y ahora el perro no quiere salir de su escondite. Y después nos enseña de dónde provinieron los gritos de cuando fue la policía. Y como ustedes pueden ver, pues sí está como tal cual en el techo, o sea, como hasta arriba. Y él dice que no es habitable, pero en la siguiente historia vemos cómo está prendida una luz, como si alguien estuviera ahí. Aquí el problema con Franco es que él dice que se siente mal. En sus historias paranormales es más. Además, hemos visto que cuando una presencia es muy fuerte, cuando apenas se está pegando a ti, o sí, apenas te está molestando, este tipo de cosas ocurren. Que se te va la respiración, que te sientes mal, que te enfermas, que te dan una infección, que te duele el estómago, y todo esto le ocurría a él. Entonces él dice mucho, ya no puedo más, me siento mal, no puedo respirar, me te dan ataques de pánico por lo mismo. En uno de sus en vivos, de hecho, se escuchaba una respiración súper, súper profunda, además de la de él, y se escucha bien feo. Ah, güey, que se piensa muy bien. Gente, literalmente estoy a 1% batería. También reporta luces extrañas, misteriosas por toda su casa, que no tienen ningún sentido, y a esto, acompáñenlo, pues que el gato se sigue portando raro. No sé si ustedes sepan, pero dicen que los gatos absorben las malas energías, pero el gato no se porta extraño, pero sí se queda atento y ve y siempre está alrededor de las luces misteriosas. Y bueno, para terminar los acontecimientos paranormales que ocurren en su casa, no sé si ustedes vieron el broom challenge o el de la escoba, que no sé en qué contexto lo entendió, pero bueno, yo entendía que el broom challenge era así como, de que por la tierra y que solo un día se podía mantener la escoba, de que la ponen así y se queda parada. Pero él decía, en sus historias así, dice que si la escoba se queda parada es porque hay alguien, pero aquí lo raro es que la escoba no estaba así, sino que estaba así como la de hadad, y pues se seguía manteniendo como parada, y eso sí estaba raro. Y ahora hay un jueguito que se está haciendo muy viral, que lo voy a hacer en la siguiente semana, va a ser el primer video que suba. Que ponen como, es como un alfiler y lo ponen así encajado, y ponen así como sí, no, y se va moviendo dependiendo de lo que vayan contestando, como tipo Charlie, Charlie, pero el alfiler está así, está clavado en la hoja, entonces se puede mover. Vamos a probarlo en uno de los siguientes videos para que si estén al pendiente, se suscriban para que les llegue notificación cuando yo suba ese video, porque sí está raro. Veamos las historias de él, más o menos es lo que voy a estar probando para ver si es cierto. Y bueno, eso ha sido todo el caso de Franco por ahora, lo que ha subido. Esto, sus últimas actualizaciones tienen como cuatro semanas más o menos, entonces ya tiene más o menos un mes que no sube absolutamente nada. En su perfil de Instagram sí sigue subiendo cosas normales, pero pues quién sabe si sea como Carlos Name, de que se espera siete meses y sube algo y luego así. Esperemos que no, para estar más al pendientes. Entonces ustedes díganme, historia RG, como Carlos Name, o ustedes, a mí me gusta más esta historia, sinceramente, que la de Carlos Name. Les mando muchos besos, muchos abrazos, espero que les haya gustado este video, que les guste la nueva cámara, y pues síganme por mis redes sociales para que se las enseñe y demás, y vean más cosas. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, recomendaciones de videos les va a estar apareciendo por aquí abajo. Y pues los saludos hasta el final. Les mando muchos besos. Bye.